Una contra la influenza tiene una serocondección del 40 al 50%. Es que de 10 personas que están vacunadas, la H1N1, solamente tienen que tener una protección total. Eso es lo que se ha visto en relación con las vacunas que han salido. Son los estímulos que se tienen actualmente. Si a ti te vacunan contra la H1N1, no quiere decir que tengas una protección al 100%. Es como todas las vacunas, no todas las vacunas usan una inmunidad absoluta, completa, total. Hay unas vacunas que protejan del 80 al 90%, pero bueno, finalmente dan una protección adicional. Pero sí hay que tener en claro que se pudiesen, en algunos casos, algunas personas que tengan la vacuna, no quiere decir que estén exentas, porque su sistema inmunológico no funciona adecuadamente, no produce los anticuerpos y pueden ser susceptibles.